De sola sombra, dulce amor, tu vuelta siempre me aguarda, de sombra, amor. Cualquier camino es bueno con tal que vaya lejos. Aquí podría descansar. Esto es casi otro mundo, donde a nadie le importa lo de fuera y no hay sitio para la tristeza. Buenos días, María. Hola, Manuel. ¿Qué traes de nuevo? Encajes, como siempre. Y una mantilla que parece que está hecha para ti. ¿Qué traes de nuevo? ¿Qué traes de nuevo? ¿Qué traes de nuevo? ¿Qué traes de nuevo? ¡Qué traes de nuevo? ¡No, no, no! ¡Ladrona! ¡Vate a robar a otra parte! ¡Ladrona! ¡Quieta! ¡Pero, quédate! ¡Pero, quédate! ¿Qué es eso? ¡Quieta! ¡Quieta ya! ¡Quieta! ¡Míralo bien! ¡Este barrio en el polvo! ¡Menos mal que nos vamos mañana! ¡Menos mal que nos vamos mañana! ¡Ay, cuánto de ti me acordaba barcamente la balera! Gracias por ver el video.